Esta de la mañana en realidad va a ser una mesa. El presidente Luis Lacalle Pau llegó ayer a Uruguay tras la visita a Bruselas, donde participó en la cumbre que hemos comentado entre la CELAC y la Unión Europea. El evento terminó el martes, por ejemplo, con una declaración donde se expresa la preocupación por la guerra contra Ucrania que no fue aprobada por Nicaragua. Además, el texto menciona los trabajos en curso por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Vamos a tratar de pasar el limpio qué fue lo que estuvo ocurriendo allí y para eso recibimos a Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, y a Carlos Luján, politórico y profesor de teorías de las Relaciones Internacionales de Lodelar. A los dos bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo han venido? Bienvenido a ambos. Muchas gracias por venir y aceptar el intercambio. Antes de entrar en el resultado que arroja la cumbre, me gustaría ir hacia el punto de inicio, que hablemos de en qué medida estamos ante un contexto que atrae o que empuja a Europa y América Latina a acercarse mutuamente. Bueno, no, definitivamente es un punto extremadamente cambiante en ese sentido porque la guerra en Ucrania marca el contexto. Está claro que la Unión Europea está ahora sí observando con más atención a América Latina porque necesita en un contexto de guerra en Ucrania nuevos socios o relanzar socios, como dicen, antiguos socios, como dijo la Presidenta de la Comisión Europea, en términos de cadenas de abastecimiento, en términos de energía, en términos de recursos naturales y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con los asuntos políticos. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad en que realmente la Unión Europea ahora sí está revisando su política con América Latina que la había abandonado. Creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea habían dejado un vacío que fue, de cierta forma, tomado por China, pero no solo, porque también por India, incluso por Rusia, y así hay una oportunidad ahora de revisar esta relación y creo que los anuncios que se dieron en Bruselas tienen que ver con eso, por ejemplo, que vamos a hablar ahora con este megaproyecto de inversiones donde ya se le pone un número a América Latina, donde Europa dice, bueno, ahora sí estoy interesado en avanzar con esta región. Voy a decir que en estos 25 años en los que estuvimos hablando todo el tiempo de los posibles acuerdos de los dos bloques, en realidad estuvimos hablando sin que por parte de Europa hubiera ningún interés. Menos interés que lo que hay ahora, pero no solo por el caso del Mercosur, sino también con América Latina en general y también nosotros, por supuesto que el Mercosur es responsable, esto es de A2, no es solo de A1, entonces esa larga historia son responsables los dos, no solo la Unión Europea. A ver si, Carlos. Bien, Ignacio se empieza polemizando con la declaración, hablando de guerra en Ucrania y no contra Ucrania, que me parece que es uno de los nudos, y me parece que es importante esto en el marco de un sistema internacional de un multipolarismo asimétrico, donde vos tenés a Estados Unidos y China como los principales polos, pero como bien se nombraba aquí, la India, Rusia por su potencial nuclear, otros países, o incluso si bajás a las potencias regionales, tenés a Turquía, tenés a Brasil, tenés a Arabia Saudita, a Irán, a muchos otros. Entonces, en ese multipolarismo me parece que es lo primero que tenemos que plantearnos y la necesidad para Europa de tener una autonomía estratégica, que lo vienen planteando de antes de la guerra, pero que las posiciones convergentes con Estados Unidos en la OTAN ponen un manto de dudas sobre esa autonomía estratégica. Autonomía estratégica también debería tener la región. Y ahí también nos lleva a otro punto que seguramente estaremos discutiendo, cuánto de política internacional hace la región, cuán convergentes son las de los países en particular. ¿La de los países de la región? De la región, Uruguay en particular. Bien, podemos entrar en esa discusión, si les parece, brevemente, antes de hablar de la declaración en conjunto, ¿cómo está parada la región en ese sentido? Mirá, yo creo que la región está en búsqueda de objetivos comunes, porque sin objetivos comunes e intereses regionales no se puede tener una estrategia. Esta cumbre es una cumbre política, me parece no menor el que se vayan a hacer nuevamente cada dos años, que la próxima cumbre sea en Colombia, porque acá lo que me parece más importante es el proceso que hay entre las cumbres y no solo el evento. Entonces, en el 2025, ahí vamos a ver si hay acumulaciones y por lo tanto si sirvió de algo esta cumbre, en un contexto, entre otras cosas, que va a haber cambios en el gobierno estadounidense. Un contexto donde pueda ser Trump o DeSantis por los republicanos cambia totalmente el panorama mundial. Y ahí nos debemos preguntar, ¿la región quiere ser un actor jugando en primera división junto a conglomerados de países como son la Unión Europea y estos otros que nombramos? ¿O hay una lógica además de que cada uno haga su juego y sálvese quien pueda? A mí me parece que hace mucho el bienestar de la gente. Yo comparto con Carlos que estos espacios es muy bueno que se den, reunirse nuevamente es clave. Es bastante difícil que la región converja hacia posiciones comunes en grandes temas. De hecho, no nos podemos poner de acuerdo en una declaración para condenar a Rusia por la invasión en Ucrania. Porque Nicaragua no está de acuerdo, pero otros países tampoco. La visión de Venezuela, la visión de Cuba. La visión un poco particular también por momentos del propio Brasil y de Argentina y de México. Hay una visión poco clara. Pero estos espacios, el juntarse después de tanto tiempo, el que la Unión Europea también sea pragmática en cuanto a decir, yo ahora sí me reúno, por más que discrepo con algunos gobiernos de América Latina, prefiero reunirme, sentarlos en la mesa y discutir sobre asuntos. Es, me parece un paso, como decía Carlos. Lo que yo comparto que se vuelvan a reunir es algo relevante. Me parece que es el gran resultado de la cumbre. El volverse a juntar, el volver a discutir los temas. Y el tener ahora quizás a un socio de la Unión Europea que te dice, yo quiero estar en esta discusión con América Latina. Pero va a ser bastante difícil que la CELAC, por su propia constitución, por su propia naturaleza, sea el foro donde vamos a ponernos de acuerdo. Yo no sería tan positivo en cuanto a que ahora sí América Latina va a tener convergencia. No, creo que van a seguir existiendo políticas bien diferenciales entre los países, entre las subregiones. Y a la vez esperamos los liderazgos, ¿no? Para eso se precisan los liderazgos. Y Lula ha cometido algunos errores en sus primeros meses de gobierno en cuanto a su visión internacional y a nivel regional. Entonces todavía estamos esperando el liderazgo de Lula en cuanto a, bueno, este rol que dé y cumplir en estos foros políticos, que me parece que en los primeros meses se dieron algunas sillas y vueltas allí que preocupan y que estamos todos expectantes a ver si va a marcar un lineamiento más claro. ¿Esos errores, por ejemplo, cuáles marcarían? Bueno, me parece que lo de la UNASUR fue un error, ¿no? Ese intento de discutir el lanzamiento de la UNASUR, que al final no se discutió, esa reunión previa con Maduro, que sabía que iba a generar una polémica en posicionamiento de algunos países, se está dando esa distancia, no solo con la calle Pogo, que era esperable en ese caso, sino también con Boric, ¿no? En el caso de Chile. Entonces me parece que, pero también a nivel internacional, ¿no? Y ahora hay que ver qué pasa con la Unión Europea, porque estamos a la espera de que Brasil, ahora ya se está discutiendo en la interna del Mercosur, estamos a la espera de qué propuesta va a hacer Brasil respecto a la Unión Europea. Porque una cosa es el discurso y decir en Bruselas que queremos el acuerdo, otra cosa después es qué pedís en la contrapropuesta para ver si ese acuerdo sale o no sale. Eso lo hemos comentado bastante menos, porque en general solemos ver, lo comentamos, el tratado Unión Europea-Mercosur como algo demorado por los intereses de la Unión Europea, en este punto en el que estamos en las negociaciones, en realidad se está esperando una respuesta del Mercosur a un documento que había generado la Unión Europea, ¿podemos explicar un poco eso? Sí. Si querés sobre eso, yo quiero volver después sobre los errores de Lula. Ok, dos cosas, la Unión Europea es la que plantea la adenda ambiental, o sea, el agregado de compromisos ambientales en 2019. O sea, la Unión Europea en eso es la responsable, porque el acuerdo se cerró en 2019 y después este acuerdo no me lo va a aprobar el Parlamento, no me lo va a aprobar el Consejo, entonces, ¿qué dice la Comisión? Yo necesito agregarle estos compromisos ambientales. Ahí hay una responsabilidad de la Unión Europea propia. Ahora, todo lo que pasó antes es responsabilidad compartida y mucha del Mercosur, antes del 2019. Después de eso, ¿qué hace la Unión Europea? Presentó sus compromisos ambientales y el Mercosur los recibió. ¿Qué dijo Lula hasta ahora? Que no los va a aceptar. Pero, ¿cuál es el riesgo que Lula también dijo que quiere proponer abrir otros capítulos que ya estaban cerrados en 2019? Y Argentina dijo lo propio. Entonces, el riesgo de lo que puede ocurrir en las próximas semanas es que ya no solo digamos que no a los compromisos ambientales en la propuesta de la Unión Europea, en la contrapropuesta, sino que también digamos que queremos negociar esto y esto, renegociar esto y esto. Y en ese caso, bueno, se va a necesitar de mucha voluntad política de parte de Lula para poder hacerlo durante el fin de año. Si le decís a la Unión Europea, no a esto, pero además quiero renegociar esto, esto y esto. O sea, estamos más lejos que en 2019. Hoy estamos mucho más lejos que en 2019. Y si se da a esto que decíamos con Carlos, una oportunidad política de aquí a fin de año, donde tanto a la Unión Europea como a el propio Lula, uno imagina que al propio Lula, lo comentaba el Presidente de la República también, le viene muy bien desde el punto de vista de su liderazgo cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Pero claro, va a depender de cuánto le pedís a la Unión Europea que quieras renegociar. Me queda la duda de qué estamos más cerca después de Bruselas, de cerrar el TLC con Europa o de que se quiebre el bloque del Mercosur. Yo estoy convencido que si no pasa algo en los próximos meses con respecto a la agenda externa del Mercosur, las tensiones de quiebre van a aumentar. Porque te quedás sin expectativas de ningún tipo. Y además perdés tu credibilidad. Si tú llevas más de 20 años negociando un acuerdo, no avanzás, no avanzás. Y ahora decís que lo querés cerrar y no lo cerrás. Y tampoco avanzás en la agenda externa del Mercosur. Llega un momento que, a mi entender, la situación se hace insostenible. Acá me parece que hay que pensar estos vínculos con la Unión Europea del Mercosur no solo en clave económica. O sea, me parece que la guerra en Europa ha mostrado que geopolítica y economía no van por canales separados. Entonces yo creo que estamos más cerca en el sentido de que la Unión Europea, si realmente quiere ser un actor autónomo y no subordinado a Estados Unidos, necesita mostrar logros. Entonces allí hay un acercamiento. Si pensamos que podemos ir en direcciones económicas con China, con Estados Unidos, con Europa, todos simultáneamente y a la vez, me parece que nos quedamos en la década pasada. Luego, quería hacer una referencia al tema de Lula. Me parece que tenemos que pensarlo como parte de estrategias que a veces pueden cometer errores tácticos en sus momentos, como los que se podrían reseñar. Pero, vemos ahora la Unión Europea muy proclive a apoyar un proceso electoral, una democratización en Venezuela, que haya garantías para la oposición. Eso es parte de estos diálogos, muchos de los cuales quizás no aparecen en los medios, en la televisión, porque son parte de cosas que se van cultivando. Luego, se marcaba el tema de Nicaragua. Uno podría decir, la Unión Europea también tiene a Hungría, y si vamos a ver en proporción, Hungría es más relevante que Nicaragua. Entonces, esta construcción de liderazgos, el punto es, a mi modo de ver, que no deberíamos volver a pensar que Brasil lidera y entonces podemos avanzar. Si Brasil no lidera, no avanzamos. Tiene que haber, me parece, un sistema de liderazgos compartidos, más allá de las afinidades ideológicas. En donde yo he insistido, por ejemplo, un tema muy caro a Ignacio, que es el tema con China, que debería, toda la acumulación que se ha hecho, tanto en los gobiernos, en el segundo gobierno de Tadario Vázquez, como en esta, hacia China, debería ser parte de la acumulación de la región, yendo en la dirección de China. Entonces, y por lo tanto, más allá de cuál sea el gobierno uruguayo, que estén aportando allí. Entonces, me parece que los juicios sobre presuntos errores también depende de cómo, contra qué lo comparamos. Quizás yo sea más optimista, pero creo que, a su vez, el marco sur no va a quebrarse, digo, eso obviamente... A pesar de que a fin de año o en siete meses no se firma el acuerdo con... Si no se firma, digamos. Si no se firma. Si no se firma. ¿Y cuál es la razón por la cual se debería quebrar, en el sentido, además, internacional? Supongamos que se va Uruguay del marco sur... No que se vaya voluntariamente, sino que, frente a la frustración de avanzar, Europa, avanzar a nivel de bloque, Europa intente seducir bilateralmente a cada país que componen a... Bueno, pero esa es una estrategia que la Unión Europea está manejando. Vamos a decir las cosas como son. Y, además, es lo que ha ocurrido con la comunidad andina. O sea, no es un disparate pensar eso. Lo que pasa es que no es un dramatismo decir que se quiebre. Pero si vos seguís sin cerrar acuerdos comerciales en algún momento en la Unión Europea, con un eventual cambio de gobierno en Argentina, le va a decir, mirá, ya tenemos el acuerdo, Marco. No nos ponemos de acuerdo por esto, por esto, por esto. ¿Por qué no avanzamos en un acuerdo bilateral? Es una opción, ya lo hizo. O sea, como ya tenés una negociación, Marco, cerrada, vos podés después ir cerrando individualmente. Y eso, la duda es si ese punto de inflexión no significaría una fisura en el... No se está manejando ahora esa opción porque, en realidad, como decía Carlos, se está apostando a que la voluntad política... Digo, una cosa es lo técnico. Porque la complejidad técnica va a aparecer en las próximas semanas. Porque si vos decís que no a todo y reabrís negociación, va a ser muy complicado. ¿Por qué le sirve a Brasil de hacer esto que vos estás planteando? Decir que no, nuevamente, a la cuestión ambiental, pero además abrir otros temas. ¿Por qué? Estratégicamente, pienso. Bueno, es un tema también de negociación interna del propio Lula, que él quiere terminar de cerrar este acuerdo defendiendo sus intereses. Lo mismo que dice Argentina. Argentina dice, esto lo negoció Macri. Dice el actual gobierno de Fernández. Yo quiero pedir un cambio acá, en la oferta industrial de esto y de esto, porque lo que se negoció yo no lo comparto. Entonces, en eso, estos países tienen diferencias. Uruguay, un poco, yo comparto esto que decía Carlos, de la política, digamos, de Estado. Yo creo que Uruguay con China tiene una política de Estado. Ha profundizado su relación con China, más allá de los gobiernos. Por eso todos deberemos aplaudir que ese avance. Pero, digo, esa política yo no la veo tan regional. Yo veo que regionalmente todos los países en el Mercosur han seguido una política con China bastante distinta. Por eso Uruguay está intentando seguir el camino bilateral. ¿Es sincera Europa cuando pone el foco en el tema ambiental o es una excusa para no firmar el acuerdo? Yo creo que hay varios países que sí tienen eso como una preocupación. La transformación verde en Europa está presente con mucha fuerza. Falto verde. Totalmente. Entonces, la discusión es, no sobre los aspectos medioambientales en general, sino qué es lo que pasa con la Amazonia. En qué medida, y eso sí me parece que para Sudamérica, porque la Amazonia no es solo brasilera, debería ser algo no negociable, es que tenemos la soberanía sobre ese lugar. Y no se imponen políticas de alguna forma neocoloniales de decir, ustedes tienen que hacer lo que no... ¿Y eso une a Lula y a Bolsonaro, digamos? ¿Y Brasil no acepta eso, digamos? Y une también a Colombia, une a Perú, digo... No es aceptable para el Brasil, claramente. El asunto son los términos donde se plantea. Ahora, vuelvo sobre el tema político, de geopolítico más general. Es probable que Estados Unidos, si hay un cambio hacia los republicanos, tome distancia, nuevamente vuelva a concentrarse en su confrontación con China, con lo cual Europa tiene que mostrar que vale y que es un actor relevante. Entonces, antes de hablar del fraccionamiento del Mercosur, quizás haya acuerdos de distintas velocidades. O sea, entre el todo y la nada, hay una panoplia muy amplia de posibilidades. Claro, estamos manejando muchas incertidumbres. ¿Qué es lo que va a pasar en Argentina? No es lo mismo un gobierno de la reta que pueda tener ciertas coincidencias con masa o un gobierno de Patricia Bullrich con Milley o la continuidad parece poco probable, pero la continuidad va a estar al gobierno. Entonces, también me parece que estamos en un momento donde hay gobiernos en Argentina que terminan prontamente o gobiernos como el Uruguay que vamos a entrar en campaña electoral. Las discusiones que tenían ustedes previas si falta mucho o falta poco. Yo creo compartir de que falta poco. Entonces, también allí hay un tema no menor. Esto, a mi modo de ver, no termina este semestre, pero estamos frente a un escenario donde hay muchas cartas que todavía no están develadas. Es sobre la guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar? Déjame decirle algo, Leonardo, respecto a eso. Yo creo que Francia sí aprovecha la situación ambiental. A mí me parece, ¿no? Claro que sí, que la aprovecha. No quiere decir que, como decía Carlos... Digo, les preocupa a algunos franceses, pero... La Unión Europea tiene una política muy marcada en el tema ambiental. Por supuesto que discrepa con Estados Unidos, discrepa con Australia, discrepa con muchos otros países. Es algo que no está laudado a nivel del comercio internacional, el nivel de exigencias medioambientales que quiere solicitar la Unión Europea. Ahí hay mucho debate, o sea que no está cerrado. Pero además, claro, le viene muy bien a Francia el hecho de que este sea el problema, porque allí, bueno, se excusa para seguir siendo muy proteccionista en la agrícola, y no solo Francia. Entonces, esta venda, este agregado de compromiso ambiental y este no rotundo que se espera de Brasil y del Mercosur, claro, es barro para una Francia que además tiene muchos problemas internos y que Macron no quiere ir en contra de sus lobbies agrícolas. Entonces, ahí es otro problema que no está solucionado y que de hecho ahora en la cumbre volvió a estar, digamos, Francia volvió a decir lo que está en esa del acuerdo. Me quedó una duda vinculada al rol de Lula cuando recién estaban hablando los dos, que sin duda tiene un protagonismo natural por la magnitud de la economía brasileña en la región, pero, ¿la figura de Lula en sí misma descomprime las tensiones en el bloque o añade presión? Depende, porque en realidad, si es el Lula que vino a Uruguay y que nos dijo aquí lo que queríamos escuchar, vino a Uruguay y dijo que estaba de acuerdo con los planteos de Uruguay, que era legítimo que Uruguay busque esto, pero después viene un Lula que dice, yo primero voy a cerrar el acuerdo con la Unión Europea y después voy a iniciar el de China. Entonces, lo que hace es que dice, yo voy a marcar, por eso, digo, no es no es que depender de Lula, pero Lula es el 70% del Mercosur, en los hechos terminás dependiendo de Lula, esa discusión la tenés con Lula, y si después viene Lula y su prioridad es el reingreso de Venezuela al Mercosur, hay que ver en qué condiciones, o acelerar el ingreso de Bolivia, no todo es una agenda que Uruguay le cae cómoda. Entonces, hay algunos asuntos de Lula que pueden ser bienvenidos y otros, o sea, el cierre del acuerdo con la Unión Europea, sí, necesitamos obviamente a Brasil para cerrar el acuerdo con la Unión Europea conjuntamente. Y en eso estamos esperando que se dé eso. Y después, a la espera de si podés abrir una negociación con China en conjunto. Yo, insisto, no veo a Brasil con interés de iniciar una negociación con China. Me parece que esa es una estrategia que sigue Lula y que siguió en Montevideo para aplacar la posibilidad de que Uruguay avance bilateralmente. Lo que decía Carlos, de que al aprovechar la experiencia uruguaya en los últimos gobiernos en materia de relacionamiento con China hacia una negociación por el TLC y que convertirla en una acumulación también del Mercosur en su conjunto no lo ves viable. Pero en Uruguay todos plantearon lo mismo. ¿O no planteó Tabaré Vázquez un TLC con China? Sí. ¿No lo planteó? Entonces, en Uruguay ahora decimos que no, que sí, porque, bueno, como cambian los gobiernos, ahí hay intereses políticos que van cambiando, pero la estrategia con China siempre fue la misma. La estrategia de flexibilizar el Mercosur y de modernizar el Mercosur arrancó con Valle en adelante. Entonces, diría que hay una política de Estado en Uruguay de esta actitud de partido de decir, vamos a profundizar la relación con China y vamos a querer un Mercosur distinto. Yo quería agregar sobre eso y manejar algunos datos sobre la mirada que tienen los latinoamericanos con respecto a la Unión Europea, a China y a Estados Unidos. Yo te había mandado, Nicolás, hace un tiempo, ¿te acordás una encuesta que hicimos a 12.000 latinoamericanos en un equipo regional que tuvimos con Mónica Gis de Río Janeiro, Tocatleán en Argentina, Guadalupe González en México y Carlos Romero en Venezuela. Y allí lo que nos muestra es que en temas, por ejemplo, de medio ambiente para el 60% casi de los latinoamericanos el principal líder es la Unión Europea y el 64% dice que es el principal socio. En los temas normativos, defensa de los derechos humanos, promoción de la paz, combate a la desigualdad y a la pobreza, asistencia humanitaria, la Unión Europea es vista claramente. Ahora, en temas económicos, que es lo que estábamos discutiendo, allí hay una paridad en términos del liderazgo entre Estados Unidos y China. 43% prefieren a China y 42% a Estados Unidos. O sea, estamos muy divididos en esos puntos. pero lo más interesante es pensar en el mundo del futuro y ahí el 76% de los latinoamericanos ven a China como el líder mundial en temas tecnológicos y luego como socio el 71%. Entonces, me parece que no solo tenemos que pensarlo en la venta de carne o soja o el arancel, sino como puede haber en temas tecnológicos donde hasta ahora, y parecería que la cumbre muestra posibilidades de que esto cambie, ha habido inversiones fuertes ni en inteligencia artificial, ni en computación cuántica, ni en montar una fábrica de microchip en la región. Bueno, ¿quién va a poner aquellas cosas que son de alto valor agregado? Y esto que decía con respecto a la influencia económica de estos países es muy interesante porque mientras que para el conjunto de los latinoamericanos la influencia, como decía, de China y Estados Unidos es similar, cuando vamos, 42-43, cuando vamos a Uruguay, el 57% de los uruguayos dicen que la influencia económica preponderante es de China frente al 33% de Estados Unidos y obviamente un porcentaje importante que manifiesta la importancia de Brasil. Entonces también me parece que es bueno tener presente lo que la gente está mirando. No sé si así es la realidad, pero los latinoamericanos y las latinoamericanas están viendo un mundo que está cambiando y que por lo tanto, y ahí comparto con lo que se decía, tenemos que tener una agenda exterior potente. Y mi modo de ver es que Uruguay, si no lo hace con la región y lo hace a espaldas la región, podrá tener algunos beneficios, pero en las tensiones que hay va a quedar fuera de las grandes ligas. Ya quedamos fuera de las grandes ligas. Bueno, me gustaría que estuviera. Llevamos 30 años esperando que el Mercosur se abra. Entonces, el tema es que Uruguay tiene que buscar opciones bilaterales porque el Mercosur no se mueve. Y si ahora de vuelta no se cierra el acuerdo con la Unión Europea, de vuelta vamos a esperar que se cierre el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, me parece que la alternativa bilateral, que insisto, no ha sido solo manejada por este gobierno, ha sido manejada desde el gobierno de Valle en adelante, es una presión necesaria que tenemos que hacer en el Mercosur para que el Mercosur se dinamice, para que el Mercosur esté dispuesto a discutir cambios. Porque, realmente, llevamos más de 30 años en el Mercosur dando vueltas a ver si nos abrió. Yo creo que, sinceramente, no sé, en la encuesta habría que preguntar si no hay cansancio. Habría que agregar una encuesta si hay cansancio de la población respecto al Mercosur. Yo creo que, sinceramente, creo que la gente está cansada de que sigamos discutiendo lo mismo. Ahora, vos manejás la alternativa bilateral se viene manejando desde el gobierno de Valle. La duda que me queda sobre eso es si esa bilateralidad implica también, aunque el Mercosur no quiera, porque la impresión que tenía respecto, por ejemplo, al último gobierno de Tabaré Vázquez es que se propone la flexibilización del bloque, se propone, sí, ir de manera bilateral, pero con la anuencia del Mercosur, que es lo que parece haber sido distinto en este gobierno, pero... Pero, Nicolás, sí lo que... No, yo creo que ahí te equivocás un poco porque este gobierno buscó la anuencia. La flexibilización del Mercosur implica... No, la anuencia mejor. Pero si no, si China viene... Exacto. Al fracasar con la anuencia y al ver una ventana de oportunidad con el anterior gobierno de Brasil y con un China que estaba dispuesto a dar algunos pasos más en ese sentido, se aprovechó esa ventana de oportunidad. Claro, pero es un cambio respecto al gobierno anterior. Ese es un cambio respecto porque, en realidad, la bilateralidad siempre se buscó. Se encontró con México, se planteó con Estados Unidos, no se logró eso, se cerró con México. Y después siempre se fue buscando. Incluso el gobierno del Frente Amplio también lo buscó. Ahora... como la Unión Europea tiene esa necesidad de tener éxito en el acercamiento con América Latina y en particular con América del Sur, es probable que sí, que siga ese camino y que proponga esa posibilidad de diferentes velocidades. Después hay que ver cómo se plantea porque, por supuesto, que hay muchísimas opciones. Pero ese camino es posible si se vuelve a fracasar. Porque, a ver, vamos a entendernos, hay elecciones en el Parlamento Europeo el año que viene, hay nuevos nombramientos de nuevos comisarios, se paraliza la agenda. Por eso sí se la ventana de oportunidad. O es de aquí a diciembre o si no después ya va a ser bastante difícil que esto avance. Yo quiero hacer una precisión. Me parece que bajo el gobierno de Valle más que bilateralidad hubo panamericanismo. O sea, en Miami Jorge Valle fue un impulsor muy fuerte del ALCA. O sea, para el gobierno de Valle lo que había era una mirada de la región que no era Latinoamérica que era todas las Américas. Y eso murió en Mar del Plata como todos conocemos. O sea, me parece que son visiones distintas y eso no prosperó. En eso no generó consenso. Los dos líderes que estaban envueltos uno de ellos era el de Brasil y no avanzó. Entonces, me parece que hay que mirar a su vez la política internacional de mediana y larga duración. Me parece que por supuesto que los tiempos políticos a veces exigen resultados pero las apuestas y las acumulaciones diplomáticas son cosas que llevan mucho tiempo y hoy estamos en un contexto que es inestable y de alta incertidumbre. Entonces, pensar en desenlaces rápidos me parece que no va en la buena dirección. Y veamos cómo se dan los liderazgos. Creo que hasta que no termine la guerra europea, hasta que no se dilucide qué es lo que pasa en Europa, hay un problema de vínculo. O sea, Europa hoy está pensando en su región y en los peligros que corre, reales o presuntos. Estados Unidos tiene una preocupación en Europa pero claramente esto Ignacio lo ha planteado también, su mirada hacia China y en el Pacífico. O sea, acá el gran problema me parece para la región es la irrelevancia, es dejar de existir en el mundo. Bueno, veamos cómo contribuimos a eso. está bien eso de mediano plazo y largo plazo, está bien, lo que digo es que vamos 30 años del Mercosur, más de 30 años y el comercio internacional se mueve a otros ritmos. O sea, mientras vos te quedas quieto y seguimos discutiendo si nos abrimos o no nos abrimos, la Unión Europea ya te cerró el acuerdo con Nueva Zelanda. Los megabloques están vigentes y los acuerdos se están cerrando, no es que está todo el mundo quieto. Entonces, yo lo que digo es los ritmos del Mercosur son insostenibles y están afectando la política de desarrollo económico de Uruguay porque nosotros por nuestra estructura productiva, nuestras características necesitamos cerrarlos al mundo. Sí, pero también es cierto que tenemos que preparar al país y yo no sé cuánta inversión en educación estamos haciendo para este siglo XXI. Como docente de la UDELAR planteo cuánto estamos realmente colocando para hacernos frente a estos desafíos de apertura, cuántos son los programas de mediano y largo plazo para llevarnos a la excelencia porque todos queremos después tener estos vínculos con alto valor agregado, pero cómo lo construimos. Entonces, acá hay un tema entre política interna y política internacional que está muy, muy enganchado. Ignacio, Carlos, les agradecemos mucho este intercambio. Les agradecemos a Carlos también, nos acercó este libro que acaba de publicar la Comisión Sectorial de Investigación Científica, un trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales, la opción de los TLC en el Uruguay contemporáneo, coordinado por Gerardo Caetano, se reúne allí el trabajo de distintos investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Exactamente, en la que hemos participado con mucho gusto, con Gerardo, con Camilo, digo, con varios, porque me parece que lo importante y en esto seguramente Ignacio coincide, es que debemos construir desde la investigación, desde la generación de conocimiento, que a su vez, como intenta hacer este libro en el acierto del error, pone temas de debate que están presentes y alimenta con eso. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muy bien, hacemos...